Internacional Filipinas. Declaraciones del Cardenal Bo. El Cardenal Charles Mountbo aseguró en el Congreso Eucarístico celebrado en Filipinas que Asia y África luchan por las familias pobres oprimidas. Las naciones ricas han desviado su atención de la pobreza y de la opresión para pasar a hablar acerca de nuevas familias, de nuevas formas de progenie. Un peligro mortal más grande que la bomba atómica y que el terrorismo se llegue sobre la humanidad entera, porque algunas naciones han optado por el camino de la destrucción de la familia a través de las leyes. La Eucaristía es sembrada dentro de la familia, explicó el Cardenal Bo, y germina en su interior. La familia es el lugar de la primera comunión, la familia es el núcleo primario de la Iglesia y es el lugar en el cual cada día se parte el pan. Por eso, advierte, debe ser protegida, promovida y alimentada. En los últimos tres años, el Papa Francisco ha expresado tres grandes preocupaciones que se refieren al mundo entero. Familia, injusticia ambiental, injusticia económica. Pero el mayor peligro para la humanidad hoy es la destrucción de la familia. Lamentablemente, incluso dentro de la Iglesia católica, cuesta entender el peligro terrible que corre la familia. Como conclusión, el purpurado relanza la centralidad de la Eucaristía, que sigue siendo la fuente y el culmen de nuestro compromiso de vida. Debemos sentirnos revigorizados por la teología de la Eucaristía, concluyó el Cardenal Bo. La Eucaristía es verdadera presencia. La Eucaristía es misión. La Eucaristía es servicio.